Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es martes 3 de mayo, las conmemoraciones por Yomaz y Karom dieron inicio en Israel para recordar a los 24.068 combatientes que han perdido la vida en su servicio al país. En punto de las 8 pm, tiempo local, una sirena sonó por un minuto antes de dar paso a la ceremonia estatal oficial en el Muro de los Lamentos, en la que participaron el presidente Itzhak Ertzok, quien hizo un llamado a la unidad en el país, y el jefe del ejército israelí, Aviv Kohabi. Naftali Bennett participó en una ceremonia con motivo de Yomaz y Karom en el memorial de Yad Labanim en Jerusalén. Durante su discurso, Bennett advirtió en contra de las turbias divisiones políticas del interior de Israel, y aseguró que si la ira y el odio continúa su curso, los enemigos del país podrían aprovechar ello y tomar ventaja. A dos días de las polémicas declaraciones del canciller ruso, Sergei Lavrov, en las que aseguró que Adolf Hitler tuvo orígenes judíos, la dependencia bajo su cargo redobló sus argumentos sobre la necesidad de una desnasificación de Ucrania en un extenso comunicado en el que también lanzó críticas a Israel. La cancillería rusa tachó al gobierno israelí de apoyar al régimen neonazi de Kiev, e insistió en que el hecho de que Volodymyr Zelensky sea judío no exime de lo que Moscú ve como un desbocado neonazismo y antisemitismo hiperante en Ucrania. Benin Sorrel Lapid informó que la conversación de ayer entre la cancillería israelí y el embajador ruso, Anatoly Viktorov, fue dura, pero se negó a dar más detalles e insistió en que Moscú debe de ofrecer una disculpa pública al pueblo judío por las palabras de Lavrov. En medio de la tensión diplomática desatada por Lavrov, el periódico Aaretz reportó que se espera que funcionarios de Israel discutan la posibilidad de enviar equipo militar defensivo a Ucrania sin buscar estropear los lazos con Rusia. Por su parte, el sitio Walla News reportó que en semanas recientes, Zelensky contactó a dos consultores que sirvieron al ex primer ministro Benjamín Netanyahu para asesoría estratégica y de medios. Reportes indicaron que el Ministerio de Salud de Israel planearía pronto eliminar la necesidad de que los viajeros que lleguen al país sean sometidos a pruebas de COVID-19 en el aeropuerto Ben Gurion. De acuerdo con datos de la Oficina Central de Estadísticas de Israel, la tasa de desempleo en Israel cayó de 4.8% en marzo a 4.4% en abril, el punto más bajo en el que se ha estado desde inicio de pandemia de COVID-19 en 2020. En una carretera en el sur de Israel, cerca de la ciudad de Kiriat Malachi, un camión semirremolque que transportaba productos agrícolas se volcó y terminó por afectar a otros vehículos en la vialidad, aplastando a uno de ellos. Dos mujeres de 40 años y un hombre de 30 años perdieron la vida, mientras que seis personas resultaron heridas, uno de ellos en estado grave. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.